Comunicado. El Gobierno de la República, a través de la Administración Aduanera de Honduras, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, comunica a la opinión pública nacional e internacional que en los próximos días se anunciará la fecha en que se lanzará la licitación privada para la adquisición de equipo, ejecución y administración del Sistema Integral de Inspección Aduanal no intrusivo para la aduana de Puerto Cortés, de conformidad a la Ley de Contratación del Estado y su reglamento general, fundamentado en el artículo 60 de la ley. La Administración Aduanera de Honduras considera que la adquisición del equipo de Rayos X forma parte del proceso de modernización de la Estrategia Global del Primer Plan Estratégico del Servicio Aduanero, que busca consolidar la efectividad y los resultados de la operación aduanera, en este caso de Puerto Cortés, que concentra el 45% de las operaciones portuarias del país. Es importante aclarar que en este proceso se realizará con el objetivo de modernizar y fortalecer los controles de seguridad nacional en la aduana de Puerto Cortés, mediante el uso del sistema de rayos X que ofrece una mayor penetración, una mejor resolución de imagen, lo que genera confianza y certeza para detectar cualquier mercancía prohibida no declarada. La decisión de lanzar la licitación privada se hace en base a ley, en razón que la Licitación Pública Internacional LPI, Aduana 001-2001, para la adquisición, ejecución y administración del equipo de Rayos X para la aduana de Puerto Cortés, se declaró fracasada por no ajustarse las ofertas, los requisitos esenciales establecidos en los pliegos de condiciones y la ley de contratación del Estado y su reglamento. En este sentido, los cinco oferentes participantes que presentaron sus ofertas no se ajustaron a los requisitos esenciales no subsanables, tales como la Carta de Expresión de Interés, la de garantía, mantenimiento en relación con el monto, tipo y modelo, entre otros requisitos, que establece la ley de contratación del Estado en sus artículos 107-99 y también en el reglamento de la ley, artículos 243 y 244. La Administración de Aduanas de Honduras manifiesta a la ciudadanía hondureña su compromiso de continuar con el proceso de cumplimiento de las leyes del Estado y con la debida transparencia y rendición de cuentas. Reiterando la abierta invitación para el acompañamiento de veedores de sectores de sociedad civil, de organismos controladores del Estado y por parte de la institución de aduanas, los departamentos de auditoría interna y transparencia. 30 de julio del 2021.